Tu verano ya está activado, ya está activado, ha llegado hasta ti, la edición que supera las expectativas, Bikini Party, retumbando tus bocinas Que tristeza me da, y que dolor, decirte estas cosas, al fin de mi, lo que es, lo que fue tu amor, un día, llegó esa mujer, de rostro y silueta hermosa Que a mis ojos, deslumbró, y a mi corazón, confundió, y a ti sin pensar, te creí, era de mi, hoy mi error, quiero pagar Al entender, que lo hermoso, está en el corazón, me equivoqué, tardes, hoy lo sé Reconozco, ya te perdí, y ojalá tu perdón, no me niegue, y adiós Y esto es, para ti, Bikini Party Pequeña, me miraba triste, sonrisa, que me alegra el alma, pequeña, flor de primavera, pequeña, eres tú mi amor Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza, que refleja tu alma, pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza, que refleja tu alma Por eso, mi dulce pequeña, tengo para darte, mucho más amor Si un día, si un día, sientes la nostalgia, dentro, muy adentro, de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero, que de pena muero, si te veo llorar Pequeña, tu linda sonrisa, que te quiero, que de pena muero, si te quedas, en el corazón, me, adentro, de tu corazón, me importa, mi amor Tiene la pureza que refleja tu alma Mi corazón, mi dulce pequeña Tengo para darte mucho más amor Si confías, sientes la nostalgia Dentro, muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Pequeña te enamoro si te veo llorar Bikini Party, Bikini Party, volumen 3 Ha llegado hasta ti La edición que supera las expectativas Bikini Party, Bikini Party DJ Alex Editions, marcando territorio complace Oye mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado, ni yo Ni cómo decir, lo que yo haría por ti, yo te amo Bikini Party Volumen 3 Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya No más El verano se siente con Imperio Music, Bikini Party Bikini Party Volumen 3 Tú y yo, tan juntos como un día soñamos Tú y yo, hoy día de los enamorados Tú y yo, a cada hora nos amamos Somos uno, estaré el otro, nadie como nosotros Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente Tú y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente Tú y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente Bikini Party Y esto es La electrocumbia con Dry Mix y Paulina Rubio Tú y yo, momentos que nunca vivimos Tú y yo, los besos que nunca nos dimos Tú y yo, los hijos que nunca tuvimos Solo tengo la certeza que esto fue en mi cabeza Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, yat y yo, ay ay a broma Ay, 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 ay , ay , ay, ay Tu repita en la ilusión que yo me he guardado en mi Toda tu lo pagarás cuando yo sea muy feliz La vida te enseñará no jugar con nadie más Por favor llévale a ti tu tristeza y soledad Amor Pasa tiempo por favor ya no quiero verte más Se arrepentirá y llorará a tu corazón Que te lo pida por favor ya no pidas más perdón Ya lo ves que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme Tu la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tu te lo buscaste Me fuiste infiel, yo le hago de amarte amor Y deja de pensar, deja de llorarme Tu la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tu te lo buscaste Me fuiste infiel, yo le hago de amarte amor Y esto es el sonido En movimiento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Ella se olvidó de mí Ella me hizo sufrir Me he partido el corazón Ella se olvidó de mí Bikini Party Callen, 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 callen No me martiricen más Que ya no soporto más Mi vida Callen, 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 callen No se burlen de mi dolor Con ella conocí el amor Y me olvidan Period Music Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Mis partidos ya están Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan Mis ojos están De tanto llorar El verano El verano se siente con Imperio Music Mirar A otra mujer Me diste lo que yo necesitaba La importancia Los detalles Del querer Pero yo Yo te quiero de verdad Yo te amo locamente Eres mía Y nada más Y nada más Al amor No le importa Al edad Y tus besos ardientes Me han hecho volver a amar Y volver a amar Música Bumbia Llegó Bikini Party Volumen 3 Y de nuevo Imperial Music Música Duele, 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 duele DJ Alex Editions Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Que lástima que podré tener Que mis manos me pueda tocarla Que me pueda sentir de la piel Que no la pueda besar y abrazar Que lástima que podré tener Que mis ojos me pueda mirarla Que lástima que podré tener Solamente podamos chatear Que lástima Que no pueda darle un beso en la boca Y ver caer La sensual glubia de su ropa IMPERIO MUSIC Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que... Te amo Te amo No, quiero hacer este… Se ve a mi muerte, al no tenerte, yo te amo, te amo, te amo, no te vas a ir, no te necesito, te amo, no te estás sin ti, te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no te necesito, sin ti, te amo. No me dejas de ni hablar y piensas que soy culpable. Si ya dudaste de mi, que caso tiene explicarte, Bikini Party. Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga, lo que te cuentan por al, quizá también es mentira. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagas, y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay en mi ganada. Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas, y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Cosas buenas que parecen malas, que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga, lo que te cuentan por al, quizá también es mentira. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagas, y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay en mi ganada. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagas, y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Ha llegado hasta ti, la edición que supera las expectativas, Bikini Party. Bikini Party.